más colectivas, para mí siempre he pensado que el conocimiento es un producto colectivo, nunca es un producto individual, entonces les propongo que lo hagamos juntos, yo lanzaría algunas cosas y ustedes, espero que ustedes también me lancen otras a mí. Quizá una de las cosas más importantes, no sé qué tanto se relaciona con esto que ustedes están trabajando, pero yo creo que es un marco dentro del cual todos, no importa en qué lugar estemos, nos estamos moviendo y nos vamos a tener que mover, es el análisis del momento contemporáneo, nosotros tenemos un capitalismo que ha ido caminando a lo largo de cinco siglos, cada quien según el enfoque teórico que tenga hace sus cálculos, pero un sistema que se ha ido formando, una visión del mundo que se fue abriendo paso y fue construyendo sobre todo una civilización material, un modo de construir materialmente la organización social, la posibilidad de vida y que nos ha traído hasta el lugar donde estamos actualmente. Este lugar, ¿qué es? Es un lugar en el que tenemos, bueno, para hablar de tecnología, que es algo que a ustedes les preocupa mucho, es el lugar, el momento del planeta en el que hemos desarrollado las mayores capacidades tecnológicas nunca antes conocidas. El capitalismo ha tenido justamente esa virtud porque el capitalismo es un proceso de transformación transformación de las fuerzas vitales en las fuerzas objetivas. Cintura, al largo de toda su historia, ha ido transformando primero, pues quizá la destreza de la mano, luego la mano y el brazo, luego la mano, el brazo, el cuerpo y luego la mente, los ha ido convirtiendo en objetos, los ha ido convirtiendo en los famosos medios de producción. Máquinas de cualquier tipo, ¿no? En un primer momento eran las máquinas de herramienta, en un segundo momento son estas máquinas de herramienta de diferente carácter que son las que se apropian los saberes o las destrezas mentales, que bueno, las computadoras, ¿no? Las computadoras con todo lo que es el poder. Y ha sido un proceso largo, pero muy constante de apropiación, en el que va tomando cuerpo, digamos, el avance de la ciencia, el avance de las posibilidades de apropiación, de las posibilidades de dominación y control de la naturaleza, se han ido expresando en cosas visibles, tangibles, en bienes reales y en bienes que permiten incluso dar nuevos datos. O sea, esa ha sido la carrera tecnológica, siempre una carrera, yo diría, lineal, ascendente, acumulativa, que se va extendiendo y que se va profundizando. Entonces, entender este elemento es muy importante porque la esencia del capitalismo está justamente en la posibilidad de construir una relación en la que lo social se despega de lo físico, en la que el sujeto y el objeto son distintos y se confrontan y en la que se se dispone que hay un sujeto primordial que es el sujeto humano. Si los humanos por encima de todas las otras formas de vida, estableciendo una relación sujeto-objeto con esas otras formas de vida, esto es otra manera de decir que el hombre humano tiene que dominar la naturaleza para progresar. El progreso, el desarrollo, tal como es entendido en esta misión moderna capitalista, es justamente eso, ir corrigiendo, ir moldeando a todo lo que tenemos alrededor. Y eso que tenemos alrededor, como en parte son otras formas de vida, se convierte en algo muy complicado. Muy complicado que nos ha llevado en el momento contemporáneo a realmente un colapso, una especie de catástrofe, una catástrofe ecológica que de repente no se alcanza a percibir en todo su sentido, pero que nos está demostrando cómo estas otras formas de vida reaccionan ante esta manera de los humanos dentro de este sistema de relacionarnos con ellos. La crisis climática, la extinción de especies, el cambio de condiciones, incluso de evolución ecológica, todas estas cosas que han estado pasando son una reacción de estas otras formas de vida frente a la manera como nos hemos relacionado con ellos. Y hemos llegado a tal punto que las hemos puesto realmente en tal grado de emergencia que ellas nos están poniendo también a nosotros en emergencia, en situación de emergencia. Hoy en día la manera como se consume la naturaleza o el grado en el que se consume la naturaleza es equivalente a un 50% más de lo que puede reponerse. Hay una situación que los expertos le llaman de translimitación, es decir, hay un uso sobredimensionado de la naturaleza, lo que hace que las condiciones ecológicas, en términos generales, no sean capaces de reponerse a sí mismas, no sea posible restablecer, digamos, este equilibrio que permitiría mantener las condiciones de vida tal y como las conocemos hoy en día, sobre todo como las conocimos en el pasado, no muy lejano. Incluso más o menos a mediados del siglo XX no estábamos en una situación de catástrofe como la que estamos ahora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos llevó hasta allá? Lo que nos llevó hasta allá fue esta tremenda virtud de la ciencia, es decir, esta tremenda capacidad de convertir el conocimiento de lo existente en herramientas, en máquinas y poder entonces apropiarse ese medio circundante. El capitalismo es considerado así en este momento, o sea, las discusiones en diferentes ámbitos refieren siempre como esta cualidad destructora del capitalismo como algo inmanente a su propio funcionamiento. Dentro de sus propias condiciones de existencia, dentro de sus propias premisas, hay si quieren ustedes un germen que lo lleva justamente por este sobredimensionamiento, por esta translimitación, lo lleva a una carrera suicida. Es una cultura entonces predatoria y es una cultura predatoria que no sería quizá tan grave si no tuviera las capacidades tecnológicas que ha logrado desarrollar. Pero combinado este carácter predatorio con las tremendas capacidades tecnológicas es cuando aparece el fenómeno de esta crisis, que no es ya una crisis cíclica, no es ya una crisis sectorial, es una crisis general, una crisis civilizatoria, es decir, esta civilización tal como fue fundada, tal como ha sido establecida, no puede continuar porque entonces el planeta... Antes del capitalismo, porque hubo historia antes del capitalismo, pero antes del capitalismo había... las sociedades eran... tenían una cultura predatoria o no la tenían. Tenían una cultura respetuosa con la naturaleza o eran agresivas con la naturaleza. Tenían un modo de relacionarse con la naturaleza, con estos criterios de relación sujeto-objeto o había una relación sujeto-subjeto. O sea, son preguntas que todo el mundo se está haciendo en este momento, porque son preguntas que nos van a dar muchos elementos, muchas herramientas para poder pensar el futuro, ¿no? Tanto el presente quizá, pero para poder pensar cómo podemos encontrar pistas para construir un futuro posible, un futuro en el que podamos calcular que puede haber una... pues una larga vida o por lo menos condiciones de vida, no sé qué tan largas, ¿no? No hay suficientes respuestas todavía sobre estas preguntas. Lo que está claro es que antes del capitalismo no hubo nunca un momento de tal nivel de destrucción como el que hay actualmente. Y que efectivamente había, desde mi punto de vista, incluso por lo que he estudiado y por tantas otras investigaciones que hay por ahí, había una especie de combinación entre culturas predatorias y culturas no predatorias. Y lo mismo había casos de sociedades que vivían muy armoniosamente en relación con la naturaleza, como sociedades que eran muy agresivas también con la naturaleza, que se enfrentaban de manera violenta a ella, porque también quizá sus condiciones no les de algún modo los condicionaban. Lo que nunca pasó es que tuvieran la capacidad suficiente para destruir a la naturaleza a nivel que la estamos destruyendo hoy. Y eso es un elemento nuevo, eso es un elemento que marca el momento contemporáneo y que nos debe llamar a pensar y actuar de manera que detengamos esta carrera suicida. Tecnología, igual que hubo culturas, sociedades antes del capitalismo, hubo tecnología antes del capitalismo. No hay solo la tecnología que conocemos hoy, no hay solo este tipo de tecnología, hay muchas otras tecnologías. Yo les voy a contar un caso de un lugar perdido en el planeta que se llama Megalaya, que está en la India, donde hay una historia que quizá es hasta cierto punto paradigmática, emblemática, y que nos puede permitir entender estas diferencias y pensar un poco más hacia el futuro. Megalaya es un lugar donde se supone que es el más húmedo de la Tierra, el más húmedo del planeta, donde llueve creo que 364 días al año. Está permanentemente lleno de agua por todos lados, tiene muchísimos ríos en el lugar. Es un pueblito chico, no es muy grande, y tiene ríos por todos lados. La tradición ha hecho desde siempre una relación, establecido una relación con los ríos para poder sobrevivir ahí, en la que se fueron construyendo puentes sobre estos ríos, pero los puentes se hacían, en primer lugar, por varias generaciones. No había una sola generación humana que pudiera construir un puente de las características que ahí se necesitan, porque los ríos son muy grandes y son muy frondosos. Entonces, generación tras generación, la gente iba construyendo los puentes en el río, pero ¿de qué los hacía? ¿De qué se les ocurriría a ustedes hacer puentes en un lugar como este? ¿Cómo haríamos un puente para poder pasar esos ríos? ¿Un puente flotante, etcétera? ¿Un puente de contrato armado, no? De repente podríamos pensar... Bueno, gracias, exactamente. O sea, los puentes... Claro, como hay tanta agua y esos ríos son tan abundantes, pues los árboles que crecen al lado de los ríos son también muy fuertes y están permanentemente alimentados. Y mientras más agua, más fronosos son los árboles. Entonces, las raíces de esos árboles, conducidas con la corteza del árbol, ¿no? Se le iban haciendo canalitos para que la raíz creciera hacia la otra orilla del río y fueron tejiendo puentes que ellos le llaman puentes vivos, puentes de raíces. Entonces, se hizo el experimento en el siglo XX de hacer puentes de concreto armado. Y los puentes de concreto armado, que pues son, bueno, un siglo de progreso, ¿no? Son lo moderno. Los puentes de concreto armado volaban en pedazos cuando el río crecía. Y los puentes de raíces incluso permitían tener varios niveles. Porque de repente sí había un crecimiento muy fuerte en la época del mayo, había un crecimiento muy fuerte de la corriente de los ríos. Entonces, bueno, se necesita un puente de segundo nivel, un puente que fuera hacia el otro lado. Las raíces, las raíces. Y son puentes naturales que fueron creciendo ahí, que fueron siendo conducidos de manera que la gente aprendió a convivir con la naturaleza, aprendió a complementarse con la naturaleza y la naturaleza estaba contenta porque igual estaba alimentada. Entonces, hay tecnologías de este tipo, hay muchísimos ejemplos de cantidad de cosas distintas que nos muestran que no solamente dominando y corrigiendo a la naturaleza podemos crear condiciones de vida aceptables, adecuadas. Incluso no estoy pensando en condiciones de vida que nos lleven a un mundo bucólico, a un pasado legendario, sino condiciones de vida que nos permitan vivir hoy así como somos, pero a lo mejor pensando en transformar algunas cosas. La idea del buen vivir que ustedes tienen aquí, que es de algún modo una construcción, una formulación andina, ánimo amazónica, es en realidad una idea que ya el mundo se la apropió y ya toda la gente está pensando qué cosa es esto del buen vivir. A partir del punto inicial, el buen vivir quiere decir recuperar esta relación holística en la que la madre tierra, la pacha mama es la totalidad y todos nosotros formamos parte de esa totalidad. Pero no como esta imagen que tenemos a veces del hombre de las cavernas casi relacionándose con su pedazo de tierra, sino de nosotros, nosotros como somos, nosotros con nuestras computadoras, nosotros con nuestras comunicaciones de hoy, incluso con estas cosas nuevas que hemos aprendido, con las modificaciones culturales que hemos hecho, cómo hacemos para transformar nuestras tecnologías en tecnologías que no destruyan la vida y que no destruyan el planeta. Uno de los cuestionamientos que están en este terreno, por ejemplo, es el de la matriz energética. Nosotros en el mundo tenemos hoy, que es una de las expresiones también de la crisis civilizatoria o de la crisis climática, nosotros tenemos una matriz energética en la cual, bueno, el petróleo es el centro, es el eje y se está intentando sustituirlo con muchas cosas o complementarlo con muchas cosas, pero sigue siendo el petróleo. Y solemos cuestionar esta matriz energética que está, pues, destruyendo el aire, que está contaminándolo todo, solemos cuestionarla diciendo, bueno, hay que cambiar de fuente energética, hay que pasar a la energía solar, a lo mejor explorar los biocombustibles que tienen todo otro conjunto de problemas muy serios que de repente son hasta peores que el del petróleo, pero nos movemos en ese terreno, ¿cómo sustituir una energía por otra? Yo, pensando en estos ejemplos de tecnologías como este que les referí, de Megalaya y como muchos otros, digo, ¿no será que lo que tenemos que cuestionar es la escala, el modo de aplicación de la energía en nuestros procesos de vida? Es decir, ¿no seríamos capaces de hacer lo mismo con menos gasto energético, no importa cuál sea la fuente de donde provenga? Pues sí somos capaces, ¿qué tendríamos que modificar? Y cuando estamos pensando qué tenemos que modificar en eso, casi siempre, digamos, al problema de quién es quien pone las reglas, o sea, qué es lo que mueve esta tecnología, qué es lo que define el rumbo del desarrollo tecnológico, y qué es lo que define el uso de la energía también. Y ahí nos aparecen de repente las empresas transnacionales, nos aparecen los grandes intereses económicos que no están interesados en que se use una energía que no pueda rendir suficientes ganancias, que no pueda ser monopolizada, que no pueda ser objeto de la competencia y de la obtención de beneficios. Entonces, el uso de energía solar, digamos, por nosotros libremente, no es algo que sea estimulado, porque, aunque resolvería muchos de los problemas de la crisis climática y de la crisis ecológica en general, no sería algo ni rentable ni posible de incorporar dentro del circuito de valorización, dentro del circuito de rentabilidad económica en el que estamos encerros. La manera de concebir la economía, la manera de concebir el modo en el que nos relacionamos o en el que usamos la naturaleza, tiene que ver también con esta necesidad o este interés del capital por aprovechar ese uso de la naturaleza para sus propios intereses, para su propio beneficio. Y no podemos tener ganancias de un puente como el de Real Ángel. Y sí podemos tener ganancias de un uso energético diferente. Por ejemplo, de la monopolización del petróleo, del acaparamiento de territorios con biomasa, del uso de las selvas de cierta manera, de, por ejemplo, el aprovechamiento de la naturaleza para fines de una industria farmacéutica de gran escala, y entonces eliminar, por ejemplo, las tecnologías campesinas, indígenas, o incluso mestizas, pero que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, casi como un uso comunitario. O sea, ¿para qué usamos la plantita X? Pues para curarnos el asma. Bueno, pero si es un laboratorio, farmacéutico, de alto nivel, lo aprenden y lo patentan, ya no vamos a poder usar esa plantita como la suyamos a usar hasta hoy. Y eso es una dinámica propia del capitalismo. Es decir, el capitalismo ha ido, y yo no estoy satanizando nada, estoy analizando. El capitalismo ha ido como justamente tomando todos los elementos que pueden ser rentables, todos los elementos que le pueden servir para construir no solamente riqueza, ganancia, sino también relaciones de poder. porque para acaparar la riqueza se necesita también tener condiciones de poder que impidan que la sociedad no se oponga al acaparamiento de esa riqueza. Yo pienso que estos son algunos elementos que no podemos dejar de considerar cuando hablamos ni de generación de conocimiento, ni de soluciones tecnológicas o de producción de tecnología, ni de, por ejemplo, alternativas en el terreno de la tecnología. Yo, en esta semana que he estado aquí, bueno, lo que conozco de Ecuador y de lo que se está haciendo ahora, los debates que se tienen en este respecto, veo que hay una preocupación muy grande con cómo hacer que Ecuador tenga otra posición dentro de la visión internacional del trabajo, cómo hacer que un país como este tan rico ecológicamente con esta diversidad, un país mega diverso que ya no hay tantos, son muy poquitos y esa esa mega diversidad se está perdiendo en todos lados y Ecuador todavía conserva todo esto, es un nicho privilegiado en ese sentido. Entonces, yo he oído muchas cosas que dicen, bueno, cómo hacer para rentabilizar nuestra mega diversidad. Yo no sé si esa es la pregunta correcta, les quiero decir la verdad muy honestamente, a estas alturas de la crisis ecológica del planeta, creo que la pregunta tiene que ser otra, no cómo rentabilizar nuestra mega diversidad, sino cómo hacer para que esa mega diversidad se siga alimentando, siga evolucionando, se siga desarrollando, pero que al mismo tiempo nos permita tener beneficios, convivir con ella. eso implicaría inventar nuevas tecnologías, no solamente tener transferencia tecnológica. O sea, la soberanía de un pueblo, de un país, que tiene que ver con el uso de la tecnología, pero también con la calidad, con el contenido de la tecnología. La soberanía de un pueblo está justamente en esa capacidad creativa que le puede permitir crear su propia manera de relacionarse con el entorno, su propia manera de definir su relación con las otras formas de vida y su relación entre los seres humanos en general. Es decir, diferente, es un pueblo como el ecuatoriano, tiene muchos pueblos dentro, tiene muchas visiones del mundo, tiene muchas experiencias históricas, muchas tradiciones, muchas maneras de apropiarse el ambiente, de apropiarse en buen sentido, el ambiente, de convivir con ese ambiente, pero todo es